Mira que yo ayer dije en el postpartido que el gesto de mandar callar Vinicius se lo podía ahorrar, porque no es un campo excesivamente caliente, pese a que es verdad que le estuvieron pitando desde el minuto 1. Muchos de vosotros me dijisteis que hubo insultos, algunos de vosotros estuvisteis en el campo y me dijisteis que, bueno, en comentarios que había habido insultos, insultos bastante fuertes a Vinicius en la grada. Yo, la verdad, lo tengo que reconocer que dije, bueno, pues esto se lo podía ahorrar para un campo como el del violencia, como el del Sevilla, como el de, por ejemplo, el del FC Barcelona, ya sea en Montjuic o ya sea en el campo nuevo, en el nazipolitano, que sería maravilloso verle hacer así. Bueno, yo tampoco es que le criticase el que haga el gesto, pero dije, bueno, se lo puede ahorrar. Yo creo que no venía a cuento, es verdad que no estaba jugando excesivamente bien y yo creo que menos gestos y más, pues vamos a poner el equipo a punto y luego si hay que mandar callar a alguien, se le manda callar a alguien, ¿no? Pero después de ver las reacciones que hemos escuchado, visto, leído y de todo en las últimas horas, está justificado el gesto de Vinicius. Le gusta ser el villano de esta historia, pero es que muchos jugadores han mandado callar y no ha pasado absolutamente nada. Ahora bien, lo hace Vinicius y ya tenemos un problema porque es un provocador. Ya le llaman provocador, le llaman de todo y también tenemos que hablar de las palabras de Juan Lapuerta, que bueno, parece ser que le piten penaltis, que son penaltis al Real Madrid, pues es de escándalo en la liga. Es una vergüenza todo lo que pasa alrededor del Real Madrid con este relato que tienen montado los antimadridistas en la prensa patria. ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas, vikingos y vikingas, a lo que no sé si va a ser el primer vídeo o el segundo vídeo del día, pero yo no voy a dejar pasar las declaraciones de gentuza, y lo digo así, de gentuza que está metida en los medios de comunicación. Y además, que encima se atribuyan que el madridismo está cansado de los gestos de Vinicius. Yo no estoy cansado de los gestos de Vinicius, incluso yo que dije que el gesto de ayer se lo podía ahorrar, porque tenemos que jugar mejor, y ayer no es un partido ni para sacar pechito, ni para hacer gestos, ni para hacer absolutamente nada, porque ayer el partido es más bien malo del Real Madrid. Aunque tengo que reconocer que en comentarios, en el vídeo postpartido, vosotros lo veíais bien, que no veíais tan mal el juego del equipo, no digo todos, digamos 50-50, y me sorprendió, y bueno, me alegro de que muchos de vosotros estéis mucho más optimistas de lo que yo lo estaba ayer, y de lo que lo sigo estando. Y también tengo que decir que hay gente que se la coge con papel de fumar. Yo no dije que había que echar a Carlo Ancelotti, ni quiero echar a Carlo Ancelotti, ni creo que haya que echar a Carlo Ancelotti. Lo que creo es que el equipo tiene que jugar mejor, y si no da con la tecla, porque es difícil dar con la tecla en un equipo en el que es verdad que los tres de arriba tienden a ir hacia la izquierda porque es su perfil bueno, pues, y no solo el único problema del equipo, también tiene problemas en la salida de balón, como bien vimos ayer. Bueno, ciertas cosas que hemos visto y que hemos detectado en el equipo, y que cualquiera que haya visto al Real Madrid, pues detecta que todavía falta el dar con la tecla, pero hay que esperar porque hay jugadores importantes que están lesionados, como puede ser Jude Bellingham o como puede ser el propio Eduardo Camavinga. Cuando estén todos, pues entonces se juzgará y veremos si Carlo Ancelotti da con la tecla o no. Si no da con la tecla, los resultados no van a ser buenos y por lo tanto puede ser que no se coma el turrón, pero yo confío en que Carlo Ancelotti dé con la tecla. Yo no digo que haya que echar a Carlo Ancelotti, ni mucho menos. ¿Cómo vamos a echar al entrenador si no ha perdido todavía un partido? O sea, sí, se está jugando mal, el juego es malo, pero no ha perdido un partido todavía. Y el partido de ayer no marcamos de jugada, marcamos de dos penaltis, que son penaltis, y ya os dije ayer que se iba a montar la campañita. Que se iba a montar la campañita desde la anarnia profunda y desde los medios de, supuestamente, de la caverna, que imagínate qué caverna madridista cuando hay gentuza opinando sobre el gesto de Vinicius. Porque aquí funciona así la cosa, o sea, es decir, a ti te están pitando desde el minuto uno, que no hay ningún problema porque es como Cristiano Ronaldo cuando cogía el balón en todos los campos de la liga putrefacta española, pues le pitaban. Es verdad que también había insultos que no debería haber, al igual que con Vinicius, con Vinicius incluso más graves, pero los pitos están dentro de lo normal en un terreno de juego y de lo aceptable. Y tanto Cristiano Ronaldo, en su caso, como Vinicius en el suyo, aceptan ese papel de villano, lo dije ayer, les gusta el papel de villano, a Vinicius le gusta el papel de villano, y acepta los pitos. Ahora bien, si marca, y mira que yo dije que ayer no era el momento de sacar pechito ni de gestos, si marca y te manda a callar, te la envainas. Hombre que sí te la envainas. Pero aquí en España no funciona así. Si lleva la camiseta del Real Madrid y te manda a callar, en el caso de Vinicius es un provocador. En el pasado, Cristiano Ronaldo era un chulo y un prepotente. Aquí el problema es la camiseta del Real Madrid, y que son muy buenos, y eso que Vinicius no está ni al 20% de su potencial. Ni al 20%. Vinicius todavía tiene que carburar. Ayer hizo un mal partido. Y aún así te provoca un penalti. Es que sinceramente no le hace bien. Es que es tan sencillo como eso, Peña. No le hace bien. No le hace bien a Vinicius, a él mismo. Estirarse piedras contra su propio tejado, nada más. Sí, sí. Además, sabiendo todo lo que está pasando desde el año pasado, todo lo que está pasando con él, yo creo que él debería hacer este paso, tranquilizarse un poquito. Porque todos estábamos como muy contentos, todos, no todos, los madridistas, con el gol que acaba de marcar, y luego muy decepcionados con la televisión. Yo, por lo menos. Preguntándome por qué necesitas hacer una cosa así. Sí, sí, tal cual. Lo dice Peña. Tiene que trabajar sobre esto porque está perjudicándole y mucho. Porque yo hablo con mucha gente y hablo con muchos madridistas, ¿no? Que le quieren muchísimo como futbolista, pero todos, casi todos, están molestos un poco con su comportamiento, ¿no? Yo entiendo que el Chava recibe mucha presión, no es nada fácil de aguantarlo, pero, por ejemplo, hoy, con esta celebración, pues provocas un poquito a la gente. Bueno, pues según Peña y Jatovic, Vinicius provoca un poquito. No provocan los de la grada que le están pitando desde el minuto uno, esos no provocan, pero Vinicius sí. Vinicius con el gesto de mandar callar, sí. Yo creo que es un campo que no era excesivamente caliente. No es excesivamente caliente ni es un partido en el que está habiendo patadas a destiempo ni nada por el estilo. Yo creo que fue un partido, dentro de lo competido, bastante limpio. Yo creo que, vamos, yo creo que lo que vimos todos, más allá de que te guste más el juego, menos el juego, etc., fue un partido bastante limpio. No hubo entradas graves. Lo único que sí hubo grave es la lesión de Brahim, que, por cierto, tiene para tres meses, o sea, es un desastre absoluto lo de Brahim. Es tremendo y que se recupere lo antes posible. Pero bueno, volviendo al tema, bueno, Jatovic, no. O sea, tú no puedes decir que hablas con muchos madridistas y que están cansados de los gestos porque le perjudica. Que no, que no. Que no le importa a Vinicius tener ese papel de villano. Vinicius lo único que está pidiendo es que no haya insultos racistas, pero no tiene ningún problema con que desde la grada le piten y él marque gol y diga, aquí, silencio. Igual que si falla y falló una alambreta, que quiso hacer una alambreta, falló, desde la grada se rieron. Pues vale, pues perfecto. Quiero compartir con vosotros un artículo que me ha parecido de lo poco salvable en las últimas horas. Incoherencia con el caso Vinicius. Al brasileño se le busca en cada partido y cuando se le encuentra vienen los lamentos y las quejas sobre sus respuestas. Lo firma Joel del Río. Dale al menos que se vaya caliente. Esta frase, literal, se escuchó justo al lado de la zona habilitada para la prensa en el Real Arena, en una acción en la que Vinicius estaba rodeado de rivales en la banda izquierda. No venía de ahí, sino de un aficionado que había perdido los nervios tras los dos tantos de penalti del Madrid después de estrellar su equipo tres veces el balón en la madera. Cosas del fútbol de toda la vida, pero que ayudan a encontrar el quid de la cuestión en el caso Vinicius. Y es que al brasileño se le busca en cada partido y cuando se le encuentra vienen los lamentos y las quejas sobre lo que puede o no puede hacer. Su sola presencia parece una provocación y todo debería tener un límite. Una vez más, el 7 fue el blanco de la diana de otra afición en el fútbol español. No había empezado el partido y ya se había llevado la primera pitada. Ocurrió durante el 11 cantado por la megafonía del estadio que servía de anticipo para lo que le esperaría a Vinicius. Al echar a rodar el balón y con el primer balón que llegó a sus pies, la afición le recordó que no era bienvenido por estos lares. La misión es tratar de sacar del partido al brasileño, cosa más que lícita. Pero después no debería llegar el enfado tras no conseguir su cometido. Vinicius, que no estuvo acertado durante el partido, respondió como haría cualquier persona del mundo. Un dedo acusador que se llevó a los labios en busca de silencio tras aguantar el chaparrón durante 58 minutos, momento en el que alojó el balón en el fondo de la red. Una celebración polémica. Hablo con muchos madridistas que le quieren, pero todos estamos molestos con su comportamiento. Comenta Millatovi, que es jugador del Madrid, que ahora ejerce de comentarista. El brasileño, tras transformar la pena máxima que ponía el 0-1 en el marcador, silenció a la grada en una celebración mil veces repetida en el mundo del fútbol. Considerada como una falta de respeto a la afición rival, el gesto solo sirve para poner a todo el mundo en su lugar. No vale solo con saber atacar. Uno tiene que entender que en esta vida el rival también te puede responder con la misma moneda, pero con Vini es diferente. A él se le considera un elemento tóxico para el fútbol. Incoherencias de la vida. Juega a una velocidad que no es normal y esa aceleración le hace un jugador especial cuando acierta. Porque cuando no, el aficionado se lo hace saber. Tonto tonto fue otro de los cánticos que recibió el brasileño durante el partido. Así las cosas, en su lucha constante contra el racismo, estos gestos son los que terminan distorsionándolo todo. Unas piedras que a Vini no le importa lanzarse sobre su tejado porque eso también es parte del fútbol. Vivir de los retos constantes a veces te genera estas situaciones que siempre se quedan sobre el césped. La batalla fue dura, pero una vez acabada los protagonistas lo dejaron todo en el césped. Es parte de la competición y Vinicius lo sabe. Entiende que los rivales y la grada le quieran buscar sus cosquillas, pero luego también hay que aceptar la respuesta. Eso pasó con los futbolistas de la Real Sociedad, que se despidieron deportivamente del brasileño. Alguno incluso le pidió su camiseta tras el pitido final. Vinicius no consiguió bailar, pero volvió a desatascar el partido. Gol y penalti provocado. Otra polémica que volvió a avivar el fuego interno de la grada. No completó ningún regate, aunque cierto es que para hacerlos lo primero es intentarlos, pero sigue empeñado en entenderse con Mbappé. Todo lo demás son su día a día en el fútbol español. Intentamos buscarnos siempre para crear esa conexión y ayudar al equipo, explica el francés sobre un buen rollo que ha permitido un reparto equitativo en los lanzamientos de penal. Creo sinceramente que es de los pocos artículos que se ajustan a lo que es la realidad. Un partido en el que Vinicius no está bien, que lo sigue intentando, y lo que veníamos hablando aquí, si te hace el gesto, te lo envainas, porque al final tú estás entrando en ese juego, Vinicius acepta y se tira esas piedras contra su propio tejado si lo queremos considerar así, al igual que otros futbolistas, porque les va la marcha. Pero eso no quiere decir, ni justifica que haya insultos racistas, ni justifica absolutamente nada. Bueno, hay pitos. Vale, perfecto. Acepto eso, que haya pitos. Pero luego, puedo mandar callar a la grada, como ha habido miles y miles de gestos de futbolistas hacia las gradas, mandando callar. Y no ha pasado nada. El propio Mikel Merino, de la Real Sociedad, lo hizo. Y yo creo que este artículo, yo creo que, vamos, es de lo poquito salvable que ha habido en la prensa en las últimas horas. Todo lo demás es provocador, es piscinero, porque atención a lo que dice otro ardido, como dirían, pues, como Bernardo Suster. Y es que Vinicius está en absolutamente todo, porque, escuchad que ya hasta Piturralde tiene que salir en defensa de Vinicius. Es que yo ya no doy crédito, porque Bernardo Suster, Bernardo Suster, que ha sido entrenador del Real Madrid, que ha jugado en el Real Madrid, también ha jugado en el Barcelona y yo supongo que le vendrá por eso, porque este debe ser, debe tirar más para la narnia profunda, pues, está en un partido en el que Vinicius no está, ni está participando, y dice esto, atención a lo que dice, en el partido de Sevilla, yo lo vi en directo, lo escuché en directo y dije, pero qué cojones está pasando aquí, vamos a ver. Es tremendo, no sé ver cómo lo has visto tú. Para mí ha hecho un Vinicius total, y ha enganchado él. No, yo creo que no es una falta. Bueno, para mí ha hecho un Vinicius es lo que ha dicho. Bueno, insisto que cobrará, está dándole mucha caña a la gente en las redes sociales y es lo que ha hecho Bernardo Suster. Sí, no, que puede decir lo que quiera, lo que pasa es que son totalmente diferentes, porque la de Vinicius, el portero, es el que empieza el contacto con la rodilla y aquí es el jugador el que empieza el contacto. Tiene cojones que sea Piturralde González el que defienda a Vinicius. Piturralde González que debería estar arbitrando los partidos del patio de la cárcel porque está metido en el caso Negreira hasta las orejillas y este sabía lo que estaba haciendo Sánchez Arminio. Este personaje es el que defiende a Vinicius que dice, no, es que Vinicius no empieza el contacto, porque creo que Iturralde interpreta que a lo que se refiere Bernardo Suster es al, 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 bueno, al penalti que le pitan a Vinicius contra el Betis. No, no, pero es que Bernardo Suster directamente le llama piscinero. Aquí todo vale contra Vinicius, piscinero, provocador, absolutamente todo, o sea, le hacen un penalti, es un piscinero y es un penalti como una casa. El de, el de ayer y el del otro día contra el Betis. Son penaltis como una casa. Bueno, pues es un piscinero y luego también, además de piscinero, le pitan, hace el gesto de callar y es un provocador. Tócate los huevos. Es que, es que es acojonante lo que, lo que, lo que supone Vinicius en las mentes de esta gente les ha destruido, les ha destruido. Es increíble, espero que vuelva otra vez a conseguir su mejor nivel y estoy seguro de que, de que lo va a conseguir. Un poquito más de chispa necesita, necesita Vinicius estar un poquito más acertado, pero de verdad que gozada y mira que yo dije, el gesto se lo podía ahorrar, no te lo ahorres si con tal de ver estas reacciones vale su peso en oro. Ese, ese gesto, de verdad. Yo, yo es porque no está jugando bien y, y ya te digo, creo que, que se lo debe ahorrar por eso, pero vamos, visto esto, vamos, es un placer que haga todos los gestos que quiera. Gentuza como Tony Freisa, ayer en el, en el partido decían esto, han convertido el VAR en una herramienta para adulterar la competición. Los que pagaban a Negreira y, y dice también que sinvergüenzas llegan a ser. Mi amigo Jabalí Walker, el Madrid aburre mucho, pero tiene muchísima suerte. Más cosas, quien pide respeto, que respete. O sea, esto, decir callar a los que te están pitando, no es respetar. Jabalí Walker, eh, tiene las neuronas justas para no cagarse encima. Cuatro penaltis en cinco partidos, pero seguirá habiendo vídeo semanal de los árbitros. Es para reírse. Si quiere ganar el Barça esta liga, eh, tendrá que luchar contra muchos factores. Eh, las camisetas influyen en las decisiones. Eh, efectivamente, esto es, esto no es un penalti. Esto es que despeja el balón y luego pisa al jugador del Betis y esto no es penalti nunca. Pero bueno, eh, según Jabalí Walker, esto se tiene que pitar como penalti porque el portero es el portero del Real Madrid. Si fuese otro portero no sería, no sería penalti. A ver, a ver qué, a ver qué es lo que cuenta Juan Lapuerta, que tiene como menos barriga, ¿no? Buenos días, presidente, confianza para hoy, ¿no? Qué estilo, eh, qué elegancia. Puntual, eh, presidente. ¿Qué te pareció el penalti ayer en Anoeta? Por eso digo, tirar un penalti. Dos, dos penaltis. ¿Era penalti o no, presidente? Como no se lo escuchó a una mierda, Laporta tira de ironía al hablar sobre los penaltis del Madrid. El presidente del Barcelona no se mojó mucho sobre la polémica en el Real de Arena pero dejó una contestación donde se podía entrever su opinión. Era el día, eh, después de la Real Sociedad a Real Madrid donde fue el penalti polémico que terminaría transformando Kylian Mbappé. El mismo día que Juan Lapuerta debía acudir a la comida protocolaria de directivas celebrada en la finca Masballe unas horas antes de que diera comienzo el Gerona contra el FC Barcelona. Allí se iba a encontrar con Delfí Gelli, presidente del Girona acompañados de Jaime Robles obviamente y bajo la paciente espera de unos periodistas que no tardaron en preguntar. La respuesta como en otras ocasiones el presidente del FC Barcelona se bajó del coche y los periodistas allí presentes que era Jabalí Walker que le dijo qué elegancia Presi y Lapuerta no dudó en salir al paso con una respuesta irónica haciendo referencia al partido del eterno rival de la capital de España. Para tirar un penalti dijo ante todos los presentes que no tuvieron que preguntarle al respecto y es que el partido ante la Real Sociedad y el Real Madrid se resolvió gracias a dos penaltis pitados a favor del conjunto blanco en segundo de ellos con cierta polémica y Lapuerta no acostumbra a ser una persona que rehuya de este tipo de situaciones. Ya os dije que se iba a intentar montar una polémica de dos penaltis que son como la copa de un pino da igual o sea si es que aquí da lo mismo es como el día de la Almería el día de la Almería las situaciones que tiene que entrar a corregir el VAR entra el VAR a corregirlas y eso no están acostumbrados con el Real Madrid están acostumbrados que el Real Madrid sea el equipo más perjudicado por el VAR desde su instauración al equipo que más goles le han quitado desde que el VAR está en funcionamiento y claro que ahora entre el VAR a corregir cosas que pues ya estaban perjudicando al Real Madrid pues no están acostumbrados y ya empiezan a hablar de campaña no es que cinco penaltis pues oye si son penaltis pues habrá que pitarlos lo que es vamos llamativo es que al FC Barcelona se tiren dos años sin pitarle un penalti en contra eso sí que es llamativo pero que te piten penaltis eso no creo que sea llamativo para absolutamente nadie pero bueno así están las cosas en la prensa patria están intentando montar la campaña como sea contra quien sea obviamente si es contra Vinicius mejor por los gestos por lo que sea y esta noche en el programa de los payasos justicieros pues cogerán a Vinicius y dirán madre mía que provocador que no provoca que reacciona a los pitos de la grada te puede gustar más te puede gustar menos puedes preferir que se lo ahorre más que sea en otro partido en el que el partido sea más caliente pero la realidad es que Vinicius le pitaron y él los mandó callar así que a callar aquí todo el mundo y a vosotros vikingos y vikingas sí que no os tenéis que callar espero leeros en comentarios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!